Barranqueños, quiero de manera especial dirigirme a sus familias. Hoy estamos completando 73 días trabajando sin descanso ante la pandemia. Por eso quiero agradecer a todo el personal de salud, a la fuerza pública y a mi equipo de gobierno por su dedicación. A altas horas de la noche recibí el reporte epidemiológico por parte del equipo médico al frente de las pruebas de COVID-19. Debo informarles que tenemos 15 nuevos casos de coronavirus en la ciudad, en el área urbana y rural. En estos nuevos casos se encuentran 3 trabajadores del grupo epidemiológico del puesto de mando unificado, quienes desde su rol le han puesto el pecho a la pandemia para cuidar de todos nosotros. Además, 3 miembros de una institución pública y 9 personas que hacen parte del cerco epidemiológico de pacientes que ya habían sido reportados como positivos. Todos ellos se encuentran en buenas condiciones de salud, no presentan ningún síntoma y han sido puestos en aislamiento obligatorio. Y aunque estos casos golpean nuestra ciudad, aún así seguimos más fuertes que nunca. Barranca Bermeja es la ciudad pionera en Santander en la toma de las muestras aleatorias. Esto quiere decir que en lugar de esperar a que los casos lleguen a nuestras clínicas, nosotros salimos a cazar la enfermedad a las calles. A pesar que esto representa un gran riesgo y un enorme esfuerzo, sabemos que nos permitirá anticiparnos para proteger la vida y prevenir la propagación del virus. En un acto de responsabilidad, seguimos realizando pruebas al interior del gobierno, a las instituciones públicas y a toda la ciudad. Preventivamente, mantendremos un aislamiento responsable, pero no bajaremos la guardia. Y aunque estemos en esta cuarentena preventiva, no dejaremos de responder a la ciudad. Seguiremos trabajando sin descanso por proteger a los barranqueños y cumplir nuestras obligaciones. El COVID-19 puede llegar a cualquier rincón. No hace distinción entre clases sociales o estratos. Todos estamos en riesgo. Por eso insisto en que debemos protegernos. Esto no es un juego, como lo hacen ver algunas personas en las redes sociales. Es una realidad que nos toca a todos. Seremos implacables con la exigencia del aislamiento y estrictos con las salidas a la calle. No se permitirá un solo ciudadano sin tapabocas y les pido que nos ayuden, denunciando a quien lo incumpla. Les pido a los ciudadanos que quieran ejercer algún tipo de protesta, que lo hagan sin concentraciones, respetando los derechos y preservando la vida de todos. No hay suficientes miembros de la fuerza pública que vigile cada cuadra, cada casa o cada persona. Cuidarnos es una responsabilidad de cada uno. Son sus hijos, son sus padres los que están en peligro. Pero, protejámoslos. Está en nosotros, en nuestro respeto a las normas y medidas, poder continuar con la activación económica gradual. O de lo contrario, se hará necesario retomar medidas que restrinjan nuestro diario vivir. Como alcalde, nunca esperé tener que enfrentar a un enemigo de este tamaño. Pero lo que sí aprendí es a encarar las dificultades. Estoy seguro de que vamos a vencer esta pandemia. Pero los necesito a todos, independientemente de las diferencias. Hoy debemos unirnos en un solo propósito, derrotar este virus.